¡Vicky! ¡Viejo matasano! Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter de Son. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero qué es lo que te guardas, Vic? Estad de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter de Son. Voy a jugar en Primera División. Necesito tech de calidad. Sí, sí. Dexter de Son. Primera División, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu... Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vic es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... Se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Marc 1, como decía. Un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Kiroshi. Estoy listo. Dale, caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Véctor? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? Como siempre, no siento nada. ¿Sabes que siempre me preguntas lo mismo? Como si hoy fuera a pasar algo diferente. Claro, chaval. ¿Qué riesgo va a haber de una apoplejía o una parálisis o algo así? Pero qué sé yo, solo soy un matasanos. Ya decía yo. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale. Vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. ¿Qué? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder, esto es fantástico. Perfecto. El escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Qué pasa con el neurovirus? He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos, ese tullido de malón ya estaría besando la lona. Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. Lo echas de menos, ¿eh? ¿Qué tal el negocio? No me quejo. Los corpos han aprendido a guardar las distancias y Arasaka vuelve a contratar mercs solitarios siempre que lleven lo último en implantes. Me alegro de que Misty te eche una mano. Lleva bien tus lloriqueos. Sí, alquilar su tienda fue la mejor decisión de mi vida. ¿Sabes qué? Diría que eres el único en Night City contento con lo que le ha tocado. Cuando llegas a cierta edad, te olvidas de las ilusiones. A partir de ahí, la vida es más sencilla. ¿Qué tal va todo por ahí? Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci y Borkers. Vale, intentaré quedar bien. Uve, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de cibersicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la cibersicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tuck entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Hmm. Hmm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas, señor Ove. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. Ja, ja. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los treinta? ¿O te conviertes en don importante o te devoran vivo? En Night City no hay término medio. Oh, sí que lo hay. Cuando trato asuntos de negocios, elijo ser don Cachazudo. Pero los que intentan aprovecharse de eso conocen a la bestia que llevo dentro. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. No, no, no. No hay territorio arasaca. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga, no gana. La primera regla del afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. Nos entendemos. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices ni comeremos perdices. Pero no te emociones. Es de un solo uso. Les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando. Y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más sin reír, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos. Ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. La clienta, ¿de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Everin Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Un servidor está descartado. T-Bug no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. No, 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 no. Solo una cosa más. Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. Yaquito, he hablado con Dex. Sí, ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Ja, ja, chingón. Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien pinche loco de una forma especial. Los adictos consumen droga, pero Royce consume cromo. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Mailstron o Parker? Que va primero. Parker. Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, que busca. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LOL FOOTS y bajo la nariz al piso para FOOTSmear. I do this. ¡Obelo! ¡Lo! No, 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 no. Gracias.